Muy felices porque estamos en comicios democráticos esta vez en nuestro colegio, dos listas y bueno, haciendo todas las propuestas que nosotros planteamos y que llevamos también parte de lo que es la escucha de los colegas, que bueno, es alta la cantidad de colegas en la provincia, casi 260, y somos 102 solamente los que vamos a estar habilitados para votar en estas elecciones. Bueno, hablaba de que hace poco se puede elegir entre dos listas, por ejemplo, antes se presentaba una sola y era la que terminaba llevando a cabo el mandato en el colegio. Sí, justamente es por eso que estamos creo que muy felices, o yo personalmente, porque tomo como que es un acto democrático en donde participar y llegar a tener propuestas y llegar a nuestros colegas con esta propuesta es algo que tiene mucho valor dentro de lo que es el colectivo profesional. En el ejercicio de la profesión, ¿cómo se puede individualizar las personas que trabajan, en vivo y que están insertos dentro de este colegio? Bueno, la verdad que en la psicopedagogía tenemos un amplio campo de incumbencia, estamos quienes trabajan más en el área privada con sus consultorios, que es donde queremos focalizar el tema de esta cuestión laboral, que está costando mucho llegar a lo que es la matriculación, a lo que es habilitar su consultorio, básicamente por cuestiones económicas. Entonces, tenemos una fuerte propuesta desde ese lugar, sobre todo las chicas que son quienes más tienen experiencia en lo que es el área de consultorio y se está haciendo muy cuesta arriba. Así que bueno, también dentro de las propuestas se ha sumado todo lo que es el trabajo y pensar con las obras sociales y bueno, ahí estamos. Esto es lo que estamos llevando a nuestros colegas en el día de hoy. ¿Hay socios en el interior de la provincia también? Sí, sí, el colegio, ese colegio profesional nos nuclea a todos los psicopedagogos que estamos en la provincia de Catamarca y tenemos colegas en varios departamentos de la provincia y algunos de ellos también forman parte de nuestra lista. Así que bueno, en esta cuestión de la representatividad y la escucha y estamos trabajando en que también cada departamento pueda tener su referente y no solo estas comunicaciones que necesitan más participación. ¿A dónde se va a llevar a cabo la votación y los horarios que van a manejar? Y van a ser en el colegio de kinesiólogos en la avenida Ilía y vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el viernes 27. Y bueno, somos parte también de la comisión de fiscalización para estas elecciones. ¿Cuáles son los requisitos para poder ejercer el voto en el caso de los que están habilitados? Y bueno, estar matriculados y tener la cuota societaria, el aporte que hacemos al día, digamos. Están al día, económicamente.